Para elaborar estos dulceros con forma de gorra, necesitaremos una botella de 3 litros, y de la cual recortaremos esta parte. Luego en un fomix del color que ustedes prefieran, dibujaremos la forma de una gorra. Ahora la recortamos. También cortaremos 10 piezas con las siguientes medidas, y las pegaremos de esta forma. Para darle un mejor retoque redondeamos las puntas. Seguidamente recortaremos dos círculos con las siguientes medidas y las pegamos según el ejemplo. Una vez que ya tenemos los círculos listos, los pegaremos en esta parte, y de igual forma las tiras en cada división. Ya estamos listos para decorar y utilizaremos perlas. Cortaremos otra tira de fomix de 1,5 x 47 cm y la pegamos alrededor del círculo. De igual forma cortamos otra tira de 1,5 cm x 24 cm y pegamos en esta parte. Nuevamente decoramos con perlas. Y ya está lista para llenarlas de dulces. Espero les haya gustado, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal.